Acompáñenme a conocer una de las islas más populares aquí en Grecia. Vamos a recorrer Míkonos a través de este Recorriendo con Salvador. Míkonos es una de las islas más visitadas y conocidas mundialmente de Grecia gracias a sus múltiples actividades nocturnas, tiendas, playas y sobre todo su estructura arquitectónica que es difícil de ver en otros callos cercanos. Al llegar tendrás como escenario no solo el mar, sino todas sus casas pintadas de blanco y techos planos de color azul, así como de ceras de iglesias y capillas. Un lugar a visitar en Míkonos es la pequeña Venecia, ubicada en la parte baja junto al mar. Es un lugar perfecto para contemplar la puesta del sol. Luego llegué a los molinos, símbolo de Míkonos, ya que representa una de las imágenes inconfundibles de esta hermosa isla griega. Míkonos es un laberinto habitacional y sus calles están aduquinadas. La costumbre es que cada vecino pinta el suelo cercano a su vivienda o negocio. Un detalle turístico es que Míkonos contaba con el pelícano Petros. Era fácil de encontrar en cualquiera de las calles o callejuelos porque circulaba por el pueblo libremente. Asimismo tener en cuenta que si visitas esta isla, en cualquier momento te puedes encontrar con grandes estrellas de Hollywood que pasan sus vacaciones de verano en la misma. Esto es Míkonos. Míkonos.